¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es que claro! ¡Arriba ha marcado un 23.5! al principio este lado 2 años Yo no sé, ya lo miro Joder, otro de 20 ¡Hostia! ¡21! A 4 por hora vamos, 4 con 4 ¿Te imaginas que nos pasó un paisano con las vacas por la izquierda? ¡Hasta luego chavales! ¡Depringaos! Ahí está, ¿eh? Son feos Oye, por lo menos más entretenido Mirad los cartelinos, los desniveles Etc Algo y algo ¿Qué antes faltaba? Mira, agua no potable Mala suerte Vale, tenemos a la zona Un momento Esto es para que nos confiemos y de repente en una curva ¡Hostia! Yo pues acaso, ya te digo, no quito ni el 50 ya Porque lo que es un poco menos, a través de esta descanza Uy, ya Hostia, pues ahora sí que Voy a quitar Oye, parece que abre un poco A la zona ¡Está muy caro! No, es así, va Pues sí, mira, ya sé ver el cielo azul. Cualquiera diría que ya te has cansado, Mario, paisano como tú, hostia, ya nos dejó para atrás, cabrón, yo esta vez paso de jovencitos, oíste, ¿por qué lo provocas, Javi? No provoques a Mario, voy a descansar el culo también, Javi, sí, hay que cambiar. Ahora, que aquí hay un llano. Un 11 ahora, mira, un Janin, un 9, ahora esto ya cuesta abajo. Los que tienen saben, subió el 21, por allá abajo. Tú no sé por dónde fuiste, pero subiste más, ¿eh? Y a mí, a mí, vamos, esto es igual, y se hizo la luz, ya no queda nada de mierda, de momento, a ver, no creo que haya más ya. Nada, creo que hay una bajada ahora, Javi. Oíste, si das la vuelta, hay bajada. Cinco kilómetros. No queda nada, cinco. Hostia, no mire, tío. No sé. Al final. Mira, casi bien mejor no saber, ¿oíste? Sí, sí. Tirad para adelante y fuera. Ya pasamos de mil metros. Unos 500. Vale, anda. 1.13. ¿Cuántos será? 1.500, ¿eh? 4.3. Al final de los 500. Unos 500. Mira qué guapo, tío. Unos 500 metros de subida quedan. Está chupado. No te acuerdas. Joder. Me ha chupado. No te acuerdas. No te acuerdas. Joder. Ya te digo. Joder. Yo ya me caigo. Sí, sí, sí. Estamos bastante bien todos, creo. Eh, Mario, vas bien, ¿no? ¿Eh? Mario va sacando fotos. No sé ni qué va bien. Es que esto tiene muy buena pinta. Puede ser. Un cachín de consacro. No sé ni siquiera que se es que no se hace. Más mía con mucho más. Deveía estar siendo gente por ahí. Están subiendo. de 12 al 15 por ciento rampas ya se va animando como sea mucho 15 kilómetros 9,3 estamos a 3,2 de la cima mira, eso de ahí arriba, mira, ahí tienes la cueña, me cago el día no sé si, te han ganado de dar la vuelta yo no es por no ir, pero ir para na mira dónde van las motos, ahí arriba, coballos, a 2 kilómetros y medio debería ser, ¿no? hostia, tiene que ser esta, no me jodas ahí ponía coballos, pero tiene que ser esta igual que la recta esa de ahí, de ahí arriba, no sé ahí es que va a tope ya mira, qué guapo está ahí, así, el cartel de las coñeras cabres, su madre y ya vamos sin Dios, casi ya me estoy turrando ya un poco de cremita no estoy tirando por fuera y por dentro mira, entre el 16 y el 23 tío joder joder No sé cuánto por ciento, ya no lo marca. ¿Cuánto te marca, Mario? ¿De desnivel? ¿19? Joder. Sí. Hostia. 20, 21. Ahora voy a marcar. Hostia. Vamos a ver. Vamos a ver. Felizas más espectaculares. Desde la lluvia. Casi arriba. El aril. Al final eso ahí era un sacro, ¿no? Ese pijolín que se ve ahí. Yo creo que sí. No, vamos a ver que está más separado. Debe ser aquello ahí. Vamos. No sé que está muy bien. Es muy fuerte. Lo que pasa es mejor. Lo que pasa es más. No está muy fuerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.